Hay cosas nuevas Hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo Y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, con o sin razón Sí, a tu ser la luz Hoy la tristeza queda lejos Ya no es para mí Se dibuja una sonrisa con esta canción Hoy es el día donde toda esta alegría Trae nuevas melodías Y no hay forma de decir que no La fiesta va a empezar Llega tu vida y todo va mejor Porque hay un sueño que alcanzar Y amigos que te dan su corazón No dejes de venir Que hay un camino para recorrer Hay muchas cosas para compartir Te digo que no hay nada que temer Todo lo que quiero es empezar todo de nuevo Y por más, 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 más Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, con o sin razón Sí, a crecer de a dos Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, con o sin razón Sí, a crecer de a dos Sí, a un nuevo amor Sí, a tu corazón Sí, con o sin razón Sí, a crecer de a dos Sí, a tu corazón